El Comodoro de Juan José Aguiar Es un día muy especial, porque se va a firmar un comodato en ocasión del préstamo del piano que tienen aquí de cola, cola y media Cola entera, poco común Poco común, poco frecuente, que tiene 170 años este piano, está en perfecto estado Con las cuerdas originales, dicho por el maestro de piano que hoy nos acompaña, que es una referencia a nivel mundial Qué bueno, ¿cómo es que sucede, que el Yacht Club tiene este piano aquí en Comodoro? Hace muchísimos años al Uruguay vinieron dos pianos, Stenway, en 1851 Y uno fue para el Sodre y el otro fue para el Yacht Club Uruguayo Una época de esplendor del país, porque son pianos realmente muy codiciados En el año 1971 hubo un incendio en el Sodre y el hermano de él se quemó Entonces quedó solo esta pieza en el acervo de la música del Uruguay Al asumir esta nueva directiva pensamos qué hacer con el piano, que siempre nos acompaña Y es parte del patrimonio de la institución Pensamos que era mejor que lo disfrutara del acervo musical del país Empezamos a hacer los contactos con el Ministerio de Educación y Cultura Con la gente del Sodre y resultó hacer un comodato modal ¿Qué significa eso? El comodato modal significa que tenemos una pequeña contrapartida Que consta de que nos van a hacer un concierto anual En el Sodre, a nombre del Yacht Club Uruguayo, con nuestro piano Qué bueno Qué bueno, no se le puso un nombre, pero... Porque los nombres van a ir cambiando Porque el club tiene 117 años y capaz que sea el concierto de los 120 años del Yacht Club Uruguayo O el concierto de revivir determinados nuevos temas Pero es modal porque vamos a tener un intercambio con el Sodre Disfrutando nuestra masa social del piano Y bueno, y si el día de mañana lo quisiéramos recuperar Como comodato precario lo tendríamos rápidamente de vuelta Pero él se va a sentir más cómodo, el piano se va a sentir más cómodo En el Sodre rodeado de sus afectos y sus músicas Qué bueno, qué lindo celebro que haya estas interacciones entre la institucionalidad O la institución naval en este caso, ¿no? No, nosotros somos un club cívico Con un dejo de cívico-militar Cuando empezó había varios militares que se iban retirando y quisieron empezar a navegar Y hoy somos un club cívico-deportivo Que estamos compitiendo en náutica, en tenis, en hockey En la parte cultural queremos darle más vida al club También en la parte social Estamos justo haciendo unas franquicias de socios Esto, como bien dijo usted El puertito de Buseo es un oasis en el medio de la ciudad de Montevideo Porque estamos acá, como estudiamos en el medio de la nada Estamos a cinco minutos de World Trade Center Cosa que mucha gente hace que venga a almorzar Que se mueva Tenemos cómodos lugares de parking Y eso es un club muy atractivo en esas cosas Qué bueno, o sea que los invitamos también a la gente Para que se asocien, para que se acerquen al club Y puedan ser socios y disfrutar de las instalaciones Con mucho gusto, tenemos muchas actividades Y tenemos desafíos de muchas más Culturales, sociales, deportivas Y bueno, es un poco la vida del club 117 años no es poca cosa ¿Y no se le daba uso al piano aquí en la institución? ¿No tenían eventos? ¿Son muy pocos? Muy pocos, o sea ¿No justificaba mucho que estuviera el piano? Teníamos un par de socios pianistas Que lo disfrutaban y lo tocaban Y un domingo Se hacía alguna Tocata de piano Pero el Sodre lo va a tener Con sus condiciones de humedad Con sus condiciones de De mantenimiento total Y el país merece tener este piano en el Sodre No es justo que lo tengamos Es nuestro, pero Acá no se aprovecha como siempre Hay que abrir el juego, ¿no? Hay que abrir el juego, sí Bueno, muchísimas gracias por su tiempo Felicitaciones Por favor, muchísimas gracias Siéntanse en su casa Y sus escuchas Y su gente Cuando quieran acercarse al club Siempre son bienvenidos Muchísimas gracias, Aguiar Juan José Aguiar Con el Comodoro del Yacht Club del Uruguay Muchísimas gracias por su tiempo Y felicitaciones de nuevo Por favor, gracias a ustedes por acompañarnos Muchísimas gracias 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 Gracias